cosas en general una es que no me canso de repetirla todos los años que llevo trabajando de esto no seas pesado y no te vuelvas loco no pasa nada porque esa chica no te responda no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque te responda muy rápido siempre tampoco pasa nada no pasa nada porque te diga que te odia no pasa nada porque te diga que te ama no te obsesiones algo que te va a ayudar muchísimo para todo esto es tener un gran sustento de apoyo ok te voy a dar dos consejos y este es el gran primero y el gran importante y algo de lo que no se habla en seducción muchas personas están aquí porque les cuesta mucho ligar tener éxito con las mujeres y por por ser muy nerviosos porque le ponen demasiada importancia pues por eso se pone nervioso porque les importa mucho lo que la chica tal y no hay por qué reírse hay mucha gente que se ríe de eso ni por qué reírse ni por qué llorar tampoco porque tampoco es un problema patológico horrible que no tiene solución no es una cosa realmente normal y que ocurre normalmente por muchas cosas pero una cosa de las que afecta es el entorno social en el que estás aparte del apoyo familiar y todas estas cosas que tú tengas un entorno amigos y demás que te apoyen y salgas con ellos y amigas también que te validen las emociones y que te validen también físicamente que estás guapo hoy de que tal de que cual de que te den cariño si tú tienes tus necesidades de cariño que son seres somos seres humanos son son naturales en el ser humano tú tienes una necesidad de cariño yo también todo el mundo las tiene una necesidad de amor una necesidad de apoyo si tú suples esas necesidades con amigos con amigas con familiares con lo que sea de verdad no drogas en vicios y mierdas porque eso te agranda el problema si tú tienes todo esto cumplido cuando vayas a ligar cuando vayas a seducir y una chica por ejemplo te rechace o cuando una chica no cumpla un límite tuyo adivina que no te va a importar tanto no lo vas a pasar tan mal ok casi no te va a importar todo depende de el backup vale del respaldo que tú tengas ok eso es muy importante así que no descuides esa parte no te centres solo en la seducción la seducción no es todo la seducción es un punto la seducción es una parte de la psicología social la psicología social es una parte de la psicología y el segundo consejo que te voy a dar es hay dos tipos de control que percibimos dos bueno y te voy a dar otro consejo ahora también que va sobre los sesgos hay dos tipos de control lo que te control interno lo que te control externo depende de que sea uno u otro la atribución que le vamos a dar a los sucesos que estamos viendo por ejemplo voy a hablar con esa chica y esa chica me rechaza delante de todo en mi cara y en la calle porque quise hablar con ella en la calle por fondo de la vi y me interesó y quise hablar con ella me rechazó cortante puedo atribuirlo a que ella ha tenido un mal día de que no sé que no sé cuánto de que hoy pues tal de que sabes de que algo que yo no controlaba ocurrió de que ha tenido un mal día de que va a llegar a tardar el trabajo de qué que tiene novio por ejemplo esta suele ser la que usa la gente en seducción aunque normalmente no la enfocan tan adaptativamente porque los ejemplos que te acabo de dar yo son adaptativos porque después otro loco otro ejemplo de lo que te control externo es pues una no sé qué es una no sé cuánto es una tal y eso es desadaptativo eso es una mierda y el loco de control externo es ese y el loco de control interno es cuando en la misma situación chica te rechaza y tú dices ok entiendo que puede ser algo externo pero lo que yo creo que he hecho mal es esto tal cual te has responsabilizado no sólo te centres en el loco de control interno porque te crea ansiedad no sólo te centres en el loco de control externo porque te crea indefensión aprendida es decir tú no puedes se sientes que no puedes porque al final son percepciones del control de un mismo suceso porque si lo basas todo en lo externo sientes que no tienes control alguno sobre la situación que así es como se siente muchas personas en seducción no que yo no tiene ningún control si tienes control pero no lo tienes todo estás en el medio como te dicho no te vayas a los extremos por lo tanto entiende que pueden ser cosas externas que estén afectando te puede ser también que tú estás haciendo cosas que estén afectando lo más probable que sea un yin yang ok que sea un conglomerado de esas cosas por lo tanto mejor usa el loco de control externo para controlar todo lo que puedas como tú vale pero no en plan lo tengo que controlar todo no la seducción te digo es natural es fácil tienes que fluir si no fluye va a ser rígida va a ser protocolaria súper fría va a perder todo lo que toda la calidez toda la emocionalidad que es lo que la hace realmente interesante y que te grabe y todas estas cosas que hemos visto que te grabe en la memoria me refiero que hemos visto a lo largo de esta guía no pierdas eso vale entonces enfócate en el loco de control interno pero no pierdas de vista tampoco el externo un conglomerado un conjunto una fusión y pasando al último consejo que te voy a dar no por esto menos importante el tema de los sesgos los sesgos son alteraciones que nosotros tenemos en la percepción de las cosas es decir el cómo percibimos la realidad está sesgada nosotros podemos creer que la gran mayoría de coches por ejemplo yo por ejemplo de pequeño pensaba que la gran mayoría de coches terminaban en cj donde estaban las letras cj porque porque de pequeño jugaba el gta san andreas el personaje principal se llamaba cj cuando iba por la calle veía un coche cj y un coño de coincidencia y entonces me empezaba a fijar siempre los coches que terminaban en cj llegué a la conclusión de que la gran mayoría de los coches tenía cj era eso verdad no sin embargo era un sesgo que yo tenía el seco de transparencia también del que ha hablado a lo largo de este vídeo hay muchos secos vale y es imposible que te lo diga a todos pero básicamente el seco de transparencia del yo creer que estoy transmitiendo bien mis emociones y mis intenciones cuando a lo mejor no es así por ejemplo las discusiones de pareja pues tú sabrás no sé a lo mejor no lo sé tienes un seco de transparencia podemos tener un seco de optimismo ilusorio en donde creemos que nosotros pues siempre nos va a ir mejor siempre tal no nos va a pasar esto no nos va a pasar lo otro hay mucho seco en la vida vale todo está cegado entonces no puedes pretender que todo sea exacto no puedes pretender poder controlar todo no puedes pretender que todo salga como tú quieres vale entonces ten eso en cuenta ten en cuenta que la realidad no es una como tal sino que todos estamos secando las todos estamos interpretando la tu realidad es decir tu interpretación de la realidad no es igual que la mía no es igual que la chica con la que vas a hablar ni en el entorno con el que vas a hablar con ella porque también interpretamos diferentes roles no personalidades sino roles recuerda no te comportes igual con tus padres con tus amigos el trabajo de discoteca por la noche que discoteca por el día que tal cual tal entonces esa chica tampoco esa chica también le afectan todas esas cosas todos esos secos todos esos roles todo eso tal entonces ten en cuenta que todo eso puede afectar todo lo tuyo puede afectar y tienes que tener en cuenta que la realidad es bastante por no decir 100% perceptiva está secada entonces me dejó soy una mierda tal cual es un seco que tiene es la percepción que está teniendo sencillamente cambia la percepción y hasta es más fácil de decir lo que hacerlo pero bueno ya al menos lo entienden lo sabes y ya es algo que puedes atacar a nivel objetivo no tanto subjetivo cuando te estés martirizando de que me sale mal pero que el hijo mal pero que tal cual esa es tu percepción no honesto pero es que son datos es que no me ha costado nunca con una chica que sólo me ha costado con una es que no puedo hablar con tal es que me pongo muy nervioso y lo sabes o sea estás diciendo eso porque quieres ligar aplica todo lo que te he dicho en este vídeo y mejora resiliencia las cosas no te van a salir siempre bien aprende a aprovechar esas cosas de que no se hace así te salió mal no pasa nada ya sabes cómo no se hace partimos de ahí imaginémonos que estas cartas ya vienen dadas y empecemos a jugar la partida a partir de esa mano entonces alfa muchas gracias por verte este vídeo wow ha sido una guía enorme creo que la voy a dividir a lo mejor en partes a lo mejor no ya lo veré creo que lo voy a dividir en dos partes no sé ya veré que ni siquiera sé cuántos minutos llevo en total alfa muchas gracias por llegar hasta este final del vídeo alfa gracias por verte esta macro guía espero que te haya gustado que te haya encantado la he hecho con mucho cariño y con mucho amor para ti alfa gracias por ser parte de la alfa comunidad gracias por ser parte de quiero mejorar hemos vuelto para este 2023 en estos siguiendo 2022 bueno 2023 en nada y nada porque he tardado tanto en subir vídeos porque he estado creando el setup estoy aquí en la casa que estoy reformando y demás espero que te guste este setup todavía faltan por añadirle cositas espero que te haya gustado este vídeo cualquier duda que tengas me lo escribes en los comentarios en el instagram tenemos una consultoría tengo cursos en oferta en la descripción alfa nos vemos en el próximo vídeo